Una cosa muy extraña, no estaba acostumbrado, generalmente un amigo mío me dijo en el 2001 vas a tener que empezar a acostumbrarte a vivir con las miserias humanas y esta es parte de las miserias humanas, porque en realidad lo que nosotros estábamos haciendo era vender más barato y seguramente algún colega denunció que nosotros vendíamos muy barato un producto y desde la fábrica nos llamaron para decirnos que lo teníamos que aumentar y obviamente es algo que yo no acepté y primero porque nuestro negocio lo manejamos nosotros somos una familia, mis empleados son mi familia y fue una decisión comercial y si aparte yo compré ese producto barato, ¿por qué lo voy a vender caro? ¿Cómo me van a exigir a generar una inflación que no existe? Yo estoy totalmente en contra de ese tipo de acciones, mucho menos lo voy a hacer y si yo tengo una filosofía de lo que hago con mi ONG y todo eso no tengo por qué ser diferente comercialmente hablando Particularmente en productos de la canasta básica escolar Tal cual, productos muy importantes del inicio de clases y que yo recién comentaba en una radio la diferencia que me pedían que aumente le permite a una persona comprarse un sacapunta, una regla, un lápiz, una goma y una birome ya estamos hablando que se ahorra algo importante ¿En cuanto a qué productos será? El que nos exigió, mirá, en realidad yo nunca lo quise decir y no lo voy a decir, por una cuestión que hay muchísimos viajantes gente por el que tengo muchísimo cariño que se vería muy perjudicado si yo digo de qué productos se tratan, ¿no es cierto? Entonces por eso no lo dije, pero si en realidad pretendían que esto cambiara sí cambió, porque en realidad todos mis colegas se unieron a mi precio así que fue al revés el efecto, ¿no? En lugar de subirlo, afortunadamente se bajó Hay otra gente también que se preocupa por defender estas cosas así que, sea acá o sea cualquier otra librería yo lo que le digo a la gente es que se fijen los precios